Música ¿Qué tal amigos de Más Motor? Bienvenidos al programa de hoy que por cierto está muy interesante Esta máquina que está aquí para ustedes de manera exclusiva Este es el primer auto 100% eléctrico de rally, biplaza, de ruta que existe en el mundo Y que ha sido desarrollado gracias al acto de valentía y de atrevimiento que ha tomado COPEC Para generar la fusión desde los combustibles fósiles hasta la electromovilidad Porque todos estamos trabajando para tener un mundo donde como seres humanos Aportemos con respecto al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente Esta va a ser la gran primicia con respecto al primer contenido del programa de hoy Que es la previa de nuestro campeonato COPEC Rally Móvil El gran premio de Osorno La séptima fecha de este campeonato que está electrizante Y este auto va a debutar precisamente en las rutas del sur de Chile Nos vamos a ir también un poquito más al sur a la isla de Chiloé Con dos lanzamientos regionales, Peugeot y Jeep Dos importantes noticias de la industria automotriz mundial Y en el final del programa un segmento que tiene que ver con la cobertura especial Del gran premio de Cataluña del campeonato del mundo de rally, el WRC Que por cierto también llegó la electromovilidad Los autos de la categoría WRC 1 son precisamente autos híbridos Pero este, gracias a COPEC, es 100% eléctrico De esta forma amigos, como siempre, con mucho entusiasmo, con mucho cariño Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motos La séptima y penúltima presentación de la temporada 2022 del campeonato COPEC Rally Móvil Será en Osorno Con un formato idéntico a la fecha anterior en la Unión y Río Bueno Donde la categoría nacional compartió el fin de semana deportivo Con los integrantes del certamen regional Agosul Con respecto a otros tiempos Esta vez habrá caminos nuevos a lo largo de las 15 pruebas especiales Que componen el rally Ocho de ellos a disputarse en la primera etapa Y siete en la segunda La distancia total de casi 469 kilómetros Se reparte con 139 de velocidad y 330 de enlaces El tramo más corto es Parque Franque De 3 kilómetros 200 metros Que cierra ambas jornadas como P8 y 15 El Power Stage televisado en vivo El más largo de 13 Es Cancha Larga Con dos pasadas el sábado Que conforman los parciales 1 y 5 Los reconocimientos de la ruta se habilitan A partir del jueves previo a la largada Primera hora Y se extienden hasta la mañana del viernes Estamos preparados con todo el equipo Creemos que tenemos un muy buen auto Creemos que tenemos un cuerpo mecánico Que está trabajando muy bien Así que nada Estamos listos para enfrentar el siguiente desafío De la fecha de sol La asistencia funcionará en el Parque Chuyaca Dentro de la ciudad El viernes 4 de noviembre a la tarde Se llevarán a cabo el Shakedown Y la clasificación que ordena la largada De la etapa 1 en el sector de Franque Que se recorrerá después Ya como parte de la cronología Yo creo que por lo menos Van a ingresar unos 10 autos más A la carrera en Osorno Creo que se va a hacer un carrerón Osorno es la capital del rally Así que por lo menos Así nos creemos el cuento nosotros Que somos la capital del rally Y esperemos que así lo sea Pues lo vamos a demostrar allá Entre los anotados Aparecen competidores de tres países Chile, Argentina y España Ausente con aviso Uruguay Ya que Luigi Contín Define el título sudamericano Entre los volantes de máquinas Con tracción simple En el rally del Atlántico Como local En rutas vecinas A Punta del Este En la clase mayor La RC2 Pro Hay cinco pilotos Con posibilidades De ser campeones Pero quedan cuatro En virtud del anuncio De Point Cola Racing De retirarse hasta nuevo aviso Lo que deja fuera A Martínez Cuncio Los hermanos Alberto y Pedro Heller Encabezan la tabla de puntuación Seguidos por Jorge Martínez Cuncio Y Emilio Roselot En RC2 German Lion volvió al frente Con su Citroën C3 14 unidades Los separan de Roselot Conductor de una máquina idéntica No obstante El último ganador Fue primerizo en esta categoría Gerardo Roselot Tiene difícil Son muchas rutas rápidas Pero feliz Feliz de ir a Osorno de vuelta Yo ya corrí Osorno una vez Así que Vamos a ir con todo el público De allá Que es tremendo En RC4 Regresa desde España Luis Martínez Para darle batalla Con su Opel Corsa Al Peugeot 208 De Patricio Muñoz El volante de M Racing Está 25 unidades Adelante De las 68 Que hay en juego Mario Parra Es tercero Con el Mickey Tenemos un buen ritmo Hemos ido avanzando bastante Estamos andando muy rápido Se puede más Pero Y con eso Esperemos que nos alcance Para poder estar arriba del campeonato El panorama En la subdivisión Rally 4 Es muy similar entre ellos Solo que Muñoz Va primero por 33 puntos Con su buen andar De las últimas carreras Tadeo Roselot Ha logrado escaparse Un poco de Sebastián Silva Concretamente Por una diferencia De 25 unidades Lucas Palma Podría ser el primer consagrado De la temporada Con darse algunas cuestiones Matemáticas Sencitas Dependiendo de cómo Terminaran él Líder en R2 Y su escolta Diego Maldonado Hemos tenido la experiencia De correr en los hornos No los tramos Que creo que se van a correr Pero sí Los caminos son distintos En este caso El grip Cambia bastante A lo que fue Este rally Entre las muchas figuras locales Los tres hermanos Nicolás Diego y Pablo Pérez Siempre aparecen Entre los favoritos Del mismo modo Mauricio Pérez Cuenta con una numerosa Lista de seguidores Solo que debe repuntar Su suerte A bordo del Renault Clio R3 aspirado Hay un par de piezas Que tengo que pedir a Francia Vamos a ver si es que llegan La verdad que ahí Ya no va a depender de mí Por lo menos Empeño le vamos a hacer Para poder estar en los hornos Como pilotos Si no Estaremos apoyando en la ruta Osorno Es la capital De la provincia homónima Se encuentra en el sur de Chile Y se comunica Con otras ciudades Mediante la ruta 5 Está a 917 kilómetros De Santiago Y a 232 de Bariloche En Argentina Se estima Que unos 175 mil habitantes Residen allí Quedando atrás de Puerto Montt Dentro de la misma zona Fue fundada en 1558 Por los conquistadores españoles Y destruida 40 años más tarde Por una gran rebelión mapuche Hasta resurgir Dos siglos después Gracias a la labor De colonos alemanes Y austrohúngaros Que le dieron impulso propio El de la ganadería bovina A nivel nacional Desde el siglo XIX Restos arqueológicos Indican que hace 12.500 años Habitaban grupos humanos Que coexistían Con la fauna ya extinta A principios del siglo XX Se produjo su avance urbanístico Tiene clima oceánico Y sus niveles pluviales Son altos en invierno Osorno Es atravesada Por los ríos Raue Y Damas Anualmente Se organizan El Festival de la Leche y la Carne La Feria Ganadera Sago Fisur La Muestra Folclórica Nacional Y el Festival Campesino La propuesta de COPEC Rally Móvil Para estos días Es cruzar de nuevo Los bosques sozorninos A toda marcha Más de 60 tripulaciones Así lo harán De viernes a domingo Papá, es hoy Vamos Funcionó Llegaron todos Payasos Check Realistas Check Lombo Glovers Check Complines Check Motogueros Check Y la mano eléctrica Vamos Nos movemos Por la Teletón Este año nos reencontramos Por esta buena causa Porque un país unido En la esperanza Es el mejor aporte Que podemos dar Teletón nos hace bien A todos Todos los días COPEC La isla grande de Chiloé Fue el escenario elegido Por el grupo Estelantis Para realizar la presentación Regional De una de sus marcas Emblemáticas Se trata de Jeep La quinta generación De su icónico modelo Cherokee Más motor Viajó hasta la región De los lagos Para conocer este modelo Que llega cargado De novedades Que ahora empezamos A develar Claramente La marca eligió Este lugar Para que las condiciones Climáticas Fueran un aporte En la prueba De sus características Terrenos no asfaltados Lluvia Humedad En gran parte del año Hicieron que las virtudes De este 4x4 Saleran rápidamente A la luz A primera vista Llama la atención Este nuevo modelo Por sus dimensiones El Jeep Grand Cherokee L Es un SUV Con 3 corridas de asientos Es decir Para 7 pasajeros Algo inédito Para el modelo En sus 4 versiones anteriores Sus dimensiones Son de más de 5 metros de largo Casi 2 de ancho Y una distancia entre ejes Superior a los 3 metros De serie Este modelo Presenta un motor Pentazlar V6 De 3.6 litros Que entrega 293 caballos de fuerza Y un torque De 353 newton metros Este motor Está asociado A una gran transmisión Automática De 8 velocidades Estas marchas Son muy suaves Y rápidas Las cuales se mantienen Ya sea circulando En pavimento Como en terrenos Más duros El SUV Más premiado De la historia El primer Grand Cherokee Con 7 capacidades Para 7 pasajeros 3 filas de asientos Y por sobre todo La nueva La nueva arquitectura La nueva plataforma Que como vimos Permite digamos Comportarse en el terreno De una forma fabulosa Este modelo Es fabricado En el complejo De ensamblaje De Detroit Estados Unidos Y está previsto Que llegue a los mercados De Colombia Bolivia Costa Rica Ecuador Guatemala Panamá El Salvador Perú Paraguay Uruguay Y Chile Si vemos su silueta Claramente La parte frontal Fue modificada notoriamente Ahora destacan Sus finos faros LED Que conviven Con su icónica parrilla De 7 ranuras Ahora es más grande Y ancha En su interior Destaca su consola central Una gran organización De sus comandos En una pantalla táctil De 10,1 pulgadas El panel es digital Con una pantalla De 10,25 pulgadas Y es configurable De acuerdo A las necesidades Del conductor Su espacio interior Es muy generoso Tanto para quien va Al volante Como para sus pasajeros Su capacidad de equipaje Varia abatiendo La tercera Y también La segunda fila De asientos Pudiendo llegar Hasta los 2,390 litros La seguridad Es muy importante Para Jeep Y su gran Cherokee L Cuenta con 8 airbags Y un amplio listado De asistencias Al conductor Donde destacan La advertencia De colisión frontal Con freno activo Sumado a la detección De peatones Y ciclistas En la ruta Tiene control Crucero adaptativo Advertencia De cambio de carril Monitoreo De punto ciego Y de la presión De los neumáticos Cámara Y alerta De estacionamiento Entre muchas otras El gran Cherokee L Llega en 8 colores Diamond Black Bright White Velvet Red Silver Scenic Baltic Gray Rocky Mountain Ember Pearl Y Midnight Sky Podemos ver Sus características En diversos terrenos Siempre acompañados De la lluvia Y fue en el sector Cucao Donde el grupo Pudo inmortalizar El lanzamiento Con el mar A sus espaldas Mayor tecnología Mayor versatilidad Mayor contenido Tecnológico Entonces Hay mucho por venir Pero hoy estamos Lanzando Esta preciosura Y ojalá que Los clientes Lo puedan apreciar Tanto como lo apreciamos Nosotros Próximamente En el mercado chileno Y en el resto De Latinoamérica También El Jeep Grand Cherokee L Ya está disponible En Chile Con su equipamiento Mayor Versión Limited Para el próximo año Se anuncian Las versiones De lujo Summit Y dos variantes De este Grand Cherokee De cinco plazas La marca francesa Peugeot También eligió Chiloé Para presentar Un modelo Muy importante En su historia Más motor Viajó primero Hasta Puerto Montt Y en el aeropuerto El Tepual De dicha ciudad Tuvo el primer contacto Con la segunda generación De su modelo 308 De ahí de inmediato A manejar rumbo A la localidad De Pargua Para en dicho puerto Subir los autos A un transbordador Hasta el puerto De Chacao En Chiloé La segunda generación Del Peugeot 308 Cambia casi por completo La imagen De la anterior En el diseño Destaca ampliamente Su nuevo frontal Con la nueva imagen De la marca Del León También se ve Un capó Más alargado Y un paradisa Mucho más estirado Lo que contribuye A su diseño Más aerodinámico Siguiendo con sus formas Sus laterales Se ven mucho más deportivos Lo que se entiende Al constatar Que la distancia Entre ejes Creció 55 milímetros Sus laterales Se fundan con la parte trasera Y sus nuevos grupos ópticos Que siguen destacando Su carácter sport Tiene un look Y una definición Y diseño Tanto exterior Como interior Super deportivo Que se busca De alto nivel En términos de materiales Y además Incorpora La sexta generación De i-cockpit i-cockpit Es toda la cabina interna Del auto Que es marca registrada De Peugeot Si hablamos del motor No hay grandes sorpresas Con los últimos presentados El nuevo 308 Llega con versiones Allure Allure Pack Y GT Todas asociadas Al motor tricilíndrico 1.2 Pure Tech Con turbo Que entrega 130 caballos de fuerza La versión con caja manual Funciona con una caja De 6 velocidades Entregando un consumo Mixto De 19,5 kilómetros Por litro La caja automática De 8 velocidades De las versiones Allure Pack Y GT Brindan hasta 19 kilómetros Por litro De combustible Mientras que La motorización Diesel Solo llegará Para la versión Allure Pack Acá el motor Es de 1.5 litros Es de 4 cilindros Entregando la misma Fuerza Pero mayor torque Y también Un mayor rendimiento Con hasta 25 kilómetros Por litro Acá en la tarde La caravana Ya estaba en Chiloé Y después del almuerzo Se realizó la presentación Oficial Del nuevo Peugeot 308 Donde pudimos conocer Detalles de su gestación De la importancia Del modelo Para la marca Y cuáles son Las expectativas Que tienen con él En este lado del mundo Tenemos muchas Muchas herramientas Como para poder Decir con bastante seguridad Pero con mucha humildad También Que no deberíamos Por qué No seguir estando En el podium Y en el liderazgo De este segmento Como lo han hecho Las generaciones anteriores Siguiendo con sus características Este nuevo modelo Sigue colocando Énfasis en la seguridad Acá vale la pena Detenerse en el volante El cual incluye Sensores que pueden detectar El agarre del conductor Es ergonométrico E incluye en él Todos los controles necesarios Ya sea de las alertas Como de la comunicación E infoentretenimiento De serie Llega con 6 airbags Controles de estabilidad También de tracción Monitoreo de presión De los neumáticos Cuenta con alerta De mantenimiento de carril De presencia de peatones U otros elementos En la noche Sistema de lectura De señalética De tránsito Propuesta de velocidad Control crucero adaptativo En materia de comodidad También saca Una alta calificación Tiene climatizador Visona Panel digital Pantalla táctil De 10 pulgadas Sensores de UV También de luz Volante deportivo Regulable en posición Butacas Delanteras regulables En altura Espejos exteriores Abatibles Retrovisor central Electro cromático Arranques manos libres Sistema de audio De 6 parlantes Y a las versiones Y a las versiones Más avanzadas Suma el aumento De tamaño De las llantas Pasan de 17 A 18 pulgadas Butaca de ajuste Electrónico Techo panorámico Cámara en 360 grados Y faro matrix LED Tiene carga inalámbrica Conectividad inalámbrica Con CarPlay Y André Auto Ayudas a la conducción Desde la versión de entrada Tiene niveles de seguridad Tanto de seguridad activa Como pasiva De serie En el segundo día en Chiloé Se diseñó una ruta Para ver todas estas características Y sin lugar a dudas Que todos quedamos sorprendidos Con sus prestaciones Potencia y seguridad Sobre todo con clima lluvioso Un gran lanzamiento Con un tremendo producto Que no dejará a nadie diferente Transformémonos hoy Para transformar el futuro Por eso Hoy te entregamos Estaciones de servicio 100% carbono neutral Transformemos el futuro COPEC Primera en servicio Sebastián Olléz Impuso en el Rally de España Duodécima y penúltima fecha Del Campeonato del Mundo Disputada en el sinuoso Asfalto de Cataluña El francés Consiguió su primera victoria Junto a Benjamín Baila Y con el modelo híbrido GR y Aries de Toyota Con su éxito La marca oriental Se aseguró El centro Entre los constructores Por segundo año consecutivo E irá al cierre del calendario En Japón Ya con la corona Y 93 puntos de ventaja Inalcanzables Para los demás El ocho veces campeón Largó la tercera etapa Con 20 segundos Siete décimas de margen Sobre el Hyundai I20N de Thierry Neubil Quien concluyó A 16 segundos 4 del galo Y por la mañana Se preocupaba Del posible asedio De Calero Van Pera La que podría haber sido Una batalla Entre ellos No llegó a concretarse Pues el nuevo monarca De la categoría Hinchó el neumático Delantero izquierdo En el segundo tramo De los cuatro previstos El viernes Rovan Pera Había sido protagonista Al formar parte De una interesante lucha Entre compañeros de equipo En Toyota Gasur Racing Oye resistió La presión del Finés Si bien se intercambiaron El liderato Más de una vez A lo largo De ocho pruebas especiales Circundantes A las colinas De la costa de Aurad El joven nórdico Marcó el rumbo Al principio Pero cuando su auto Se tornó subvirante Se dio el primer lugar Al coche número uno De a ratos Neubil Terciones Apuja Gasbrine Smith Arrancó parte Del tren trasero De su Ford Puma En un accidente Que motivó La cancelación De un tramo Al final Hubo más Hyundai En el lote De vanguardia Ya que hoy Tanak Finalizó cuarto Queriendo darle alcance A Calero Rovan Pera De quien llegó A menos de 10 segundos Algo decepcionado Daniel Sordo Fue quinto en su país Tuvo que hacer ajustes A mitad del evento Después de una jornada Inicial poco productiva Pero para cuando Pudo adjudicarse Un par de sectores Clasificatorios Ya había perdido Bastante tiempo Elvin Evans Con Toyota Concluyó sexto Sin el rendimiento Que esperaba En esta superficie Además de haber pinchado Una goma En río de cañes Exactamente En el mismo lugar Que Rovan Pera Más atrás Quedaron Takamoto Katsuta Con el cuarto Toyota Y Adrien Fumont Con el mejor Ford Ambos ascendieron Un puesto Cuando el Puma De Craig Green Se retrasó Por inconvenientes Con los neumáticos El irlandés Corrió por última vez Con Paul Nagel En el rally Número 102 Del copiloto Fiat Louis Lube Completó el grupo De los 10 primeros Con otra máquina De M Sport Temu Suninen Temu Suninen Y Miko Markula Rompieron su mala racha En la clase WRC 2 Y se llevaron El éxito ibérico Con el Hyundai Con el cual Dominaron la escena Todos los días Suninen Que por diversos motivos No venció En Portugal Y Finlandia Superó por 32 segundos Y medio Y Johan Rossell Con Citroën C3 Ampliando en unos 6 segundos Esa ventaja En comparación A la segunda etapa Nicolai Gryasin Se aferró a la tercera plaza Con un Skoda Fabia Rally Y Docebo A 53 segundos Tres décimas Fuera del podio Arribaron Emil Lincoln Con Skoda Y Aris Futunen Con Ford Y el polaco Cayetan Cayetanovic Con otro Fabia Sami Payari Fue séptimo El paraguayo Fabricio Saldívar Octavo Con un y veinte Y el boliviano Bruno Bulacia Vigésimo primero Con Skoda El título Se definirá En Asia Entre tres competidores Los laureles De 2022 En la división WRC3 Viajaron a Finlandia De la mano De Lauri Yuna El escandinavo Tuvo que debatirse Con el checo Jan Czerny A quien derrotó Por solo nueve segundos Ambos habían llegado A Salou Empatados En los puntos Czerny Parecía ser protagonista De un final de novela Hasta que el sábado Por la tarde Recibió una penalización De diez segundos Por un registro Tardío En una prueba especial Situación Que le devolvió La punta A su rival Diego Domínguez Hijo De Paraguay Subió otra vez Al podio Al ser tercero Entre los For Fiesta Rally 3 El rally de Japón Terminará con esta temporada Del 10 al 13 de noviembre Amigos estamos llegando al final del programa No me pude contener Aquí estoy arriba De este habitáculo De un auto Que por cierto Tiene una condición histórica Para nuestro país Si hablamos de las últimas imágenes El triunfo de Sebastián Oyer En la fecha de la fecha de Cataluña Esta unidad sueño Es como la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha Es Africana karne nuestro campeonato al cuidado de la naturaleza y el medio ambiente y que ustedes como fanáticos nuestro público accedan a un auto con prestaciones que son realmente espectaculares, 500 caballos de fuerza dos motorizaciones en el eje frontal, en el eje trasero todo el panel de instrumentos que le permite al piloto generar una apuesta a punto de las mejores condiciones de acuerdo a su forma de manejar de esta forma entonces amigos ya saben semana a semana ya viene la fecha de Osorno así que nos seguimos juntando con ustedes con el entusiasmo, la pasión de siempre con respecto a la industria automotriz mundial, a nuestro campeonato COPEC Rally Mobile y a todas las novedades del Motorsport Mundial, de esta manera entonces amigos una vez más, muchísimas gracias y hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!